Con el señor gobernador César Zorro de Casanare, estamos trabajando en temas que le preocupa a él, que le preocupa a los llaneros, es el tema de la seguridad. Él entiende que esa es una prioridad, el Ministerio lo entiende, el Gobierno Nacional lo entiende. Vamos a hacer el proyecto más ambicioso de los primeros proyectos que hace este Ministerio de Seguridad con tecnología, centros de recibo, cámaras de inteligencia, botones de pánico, pero con la última tecnología. El Ministerio va a hacer una gran inversión. Nosotros haremos un esfuerzo cercano a los 20 mil millones de pesos, se le hará lo mismo y de esa manera lanzaremos un plan piloto que le podamos mostrar a Colombia y al continente. Bueno, muy agradecido con nuestro Ministro del Interior por el compromiso con los territorios, con el compromiso con Casanare, hoy con alegría anuncio que el Ministerio asignará 20 mil millones de pesos para la construcción del centro de monitoreo con alta tecnología, cámaras con reconocimiento facial, reconocimiento de placas. Casanare será un referente en seguridad. Las herramientas para que nuestro ejército, nuestra policía, nuestra fuerza pública pueda hacer su trabajo con más eficacia y para enfrentar el delito y el crimen. Estoy muy agradecido con el señor Ministro y Casanare se lo agradece, señor Ministro, por el compromiso que usted tiene con mi departamento. Muchas gracias.